Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así La vida me tengo un dolor Bolsillando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sega con los demás y conmigo en humedad Que cuando se va más ganas me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanecí Porque te entrego pero no lo suficiente Te llamo pero cuando te apareces Y el hogar viene en la cama Muy maquillada y así será Y el hogar tan despeinada Como si nada y así será Así será No pongo pesado y odio cuando tú te vas Solo pongo la viste haciendo tan humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Te cambiaría su mito Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Primero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanecí Porque te entrego pero no lo suficiente No hay amor que Dios cuando te apareces Con piel mojada Con piel mojada Brila en la cama No hay maquillada y así será Con piel mojada Tan despeinada Como si nada Así que todo tiene que ser confuso Del principio fuiste tú la que impuso Lo dejáramos así La alba y la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelantada la nena Cegas con los demás y conmigo en humedad Que cuando te va más ganas me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Canto que te vaya cuando amanece Porque te traigo lo suficiente No llamo pero cuando te apareces Que no te llamo a ir en la cama Maquillada, ya si será Que no va tan deprida Como si nada, ya si será Que no va tan deprida